Otra empresa transnacional involucrada en los negocios de la Casa Castaño es la Drummond, que tiene la concesión sobre la mina La Loma en el Cesar. Sus directivos, según lo ha dicho Jaime Blanco a la JEP, no solo sabían del negocio, sino que activamente organizaron la eliminación de los líderes del sindicato. El señor Drummond estaba al tanto de estos temas. Jaime Blanco Maya fue un excontratista de Drummond Company, quien ayudó a la empresa carbonera a financiar a la Saucé entre 1996 a 2001, a través de sobrecostos en los contratos de alimentación. El dinero que entregó Drummond a la Saucé supera el entregado por Chiquita Brands. Es un sobreprecio del valor de 1.800.000 dólares. Según Blanco Maya, la persona que le ayudó a mover los contratos con los sobrecostos en la facturación fue un exagente de la CIA, Jim McKean, quien para esa época era el jefe mundial de seguridad de Drummond y asesoraba al ejército colombiano en la base de Tres Esquinas. Yo tenía un contrato con la constructora Norberto de Brecht, que era el contrato de la construcción del muelle de Drummond en Papare. Blanco Maya fue contratado para proveer las comidas de los obreros, primero del muelle que construía Odebrecht y luego de la mina, con la condición de que el 10% de sus pagos se le transferiera a la Saucé. El efectivo se le entregaba al Tigre, que era el comandante del frente de Juan Andrés Álvarez, en un kiosco que quedaba en cuatro vientos de un señor Benedicto Estupiñán. Yo mensualmente me encontraba con él y le entregaba su plata. En tal condición conoció a Atkins, quien le empezó a hablar del asesinato de los dirigentes sindicales. Asesinaron a Cándido Méndez, asesinaron a Valmore Locarno, asesinaron a Víctor Hugo Carcita y asesinaron a Gustavo Soler, ocho meses. En ocho meses acabaron con el sindicato. Vi una llamada del gringo que estaba para esa fecha en Santa Marta. Me dijo, Jaime, ¿cómo estás? Le dije, Don Jim, ¿cómo lo supiste? ¿Supiste? Yo le dije, no, ¿qué pasó? No, asesinaron a Locarno y a Orcasita. Atkins y Jairo de Jesús Charres organizaron los asesinatos. El primero está en Estados Unidos retirado y el segundo acaba de ser admitido en la JEP. La casa matriz tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. Blanco Maya, ya sentenciado por la muerte de los sindicalistas, ahora es testigo de la JEP en el caso de Drummond. No había estado de derecho, el estado eran los paramilitares. Aunque el exdirector Augusto Jiménez y el actual director de Drummond, José Miguel Linares, también fueron imputados a la fecha del juicio en su contra no avanza, pues 11 de los testigos que podían declarar han sido asesinados y otros decidieron exiliarse para proteger su vida.